Y eso hace que ayer, ayer River se fue al descenso, yo decía River, pero no lo tomo como un drama, para mí es un deporte, que le tocó estar después de 114 partidos en el peor promedio, y como venía, iba a irse al descenso, era lógico. Pero hay ahí también intereses comerciales. Pero hay intereses comerciales y muy grandes, vos fijate que ayer los banderazos se estaban promocionando desde un medio de comunicación, ya se dice que lo va a televisar un canal que perdió los derechos del fútbol. Y bueno, estas son cosas que pasan. Ya se pide la renuncia de Pasarela. Sí, cuando Pasarela yo creo que es el menos indicado, el menos responsable de todos los responsables que hay en esta debacle de River. Pero bueno, esto es así, en todo tiene que ver con todo. Y en la época, en la era de las telecomunicaciones, vos tenés hoy cualquier cosa al segundo. Cualquier cosa al segundo hace que lo de River ese fue el drama más grande de la historia del universo en la Argentina. Quedó, o sea, tapó elecciones que hubo en el país, cosas, o sea, no pasó absolutamente más nada que fue el descenso de River. Si vos lo organizás hace una semana, no hay gobo, no hay absolutamente nada. El país está bárbaro. No hay vicepresidente, o sea... El único problema fue que River se iba al descenso, ahora se fue al descenso. Y vamos a tener otra semanita, va, dándole con todos los diturgo, con todas esas clases de cosas. La agenda del día la impone el periodismo y a veces los grandes medios hacen eso. Y así como nos pasa también con que los gremialistas son malos, los políticos son malos, según para que te convenga. Sí, esto es así. Ayer leía el título de La Nación respecto a la elección de Tierra del Fuego, decía paridad entre los candidatos, entre las dos principales candidatas. La paridad era 13 puntos de diferencia de uno sobre otro. Digo, eso no es paridad. Pero el título era paridad en la elección de Tierra del Fuego. Lo que pasa es que ya están contando cómo va a salir más o menos el balotaje, porque calculan que van a apoyar a la opositora, que en realidad no es opositora tampoco del gobierno, porque los dos son candidatos de gobierno. Nadie habla de la elección, por ejemplo, de Misiones, un 80%. Tremendo. Dejen de contar porque yo creo que van a tener más votos que votantes. Si siguen así. Pero todo tiene un sesgo de irrealidad. Pero bueno, o sea, hoy la gente aprendió a leer más las noticias. O sea, ya no compra tanto los títulos catástrofes, ya se toma más el tiempo, ya escucha, en muchos casos, las radios locales, los diarios locales, porque el que le interesa más su entorno, más su avanzada, más tiene intendentes, concejales que son conocidos, y esas gracias cosas. Después va escalando a otros niveles de política provincial y nacional. Sí, también las redes sociales cambiaron mucho la forma en que se comunica el político con su gente. El Twitter, el Facebook, hacen que puedan comunicarse directamente con la gente sin intermediarios. Es que es un contacto directo. O sea, vos tenés que escribir y tenés que ser muy conciso y muy claro en lo que estás escribiendo, porque vos fíjate, tenés frases muy cortitas que se dijeron, por ejemplo, de Narváez, dijo que la suerte de que se murió para no perder otra elección. Muy desafortunado. Y esos son errores garrafales, o sea, no, no, no. Yo creo que hay que pensar muchas veces las cosas que vas a decir, o sea, o tener una claridad y una tranquilidad y conciencia de las cosas que vas a decir. O sea, en política no vale todo. O sea, no podés largar cualquier barrabasada al aire, porque te tenés que cuidar de cosas que decís. Vos tenés que estar tranquilo con tu conciencia, no buscar artilugios políticos como para desestabilizar al otro. Tira ideas, tira proyectos, busca mejores cosas, pero no buscar desestabilizar al contrario y en una de esas te mandás una macana como la que hizo Lilita, como la que hace... Porque el archivo, hoy el archivo te condena. O sea, el archivo, o sea, te pasan cosas que dijiste hace dos días y estás diciendo totalmente diferente de lo otro. Lo bueno es eso. Lo bueno es eso porque eso te da una cristalinidad a tu presencia, ¿no es cierto? Es decir, este coherente con todo lo que viene diciendo durante todo su tiempo, qué decía hace diez años, qué decía hace quince años, qué dice ahora... Porque yo creo que las trayectorias de las personas también tienen mucho que ver con la honestidad de lo que te puedo ofrecer. Y en esto es así. Seguro. ¿Cómo ves a San Fernando hoy? San Fernando creció. Creció bastante, o sea, creció... O sea, San Fernando dejó de ser el pozo que era entre... O sea, yo me acuerdo que antes de los 1007 decía que vos ibas a San Fernando con los ojos... Vos agarrabas de San Isidro por Libertador o por... Por cosa y te dabas cuenta con los ojos cerrados que entrabas a San Fernando porque las calles estaban destruidas, había una miseria infernal. Venías por Panamericana por el acceso y te dabas cuenta que estabas entrando a San Fernando sin haber un cartel que dijera acá empieza San Fernando, acá termina San Isidro, acá termina Tigre. Hoy no, hoy yo creo que hay una política de integración bastante interesante que el gobierno entendió, que el gobierno de Amiero entendió de que... que hay que trabajar en conjunto con el gobierno nacional y provincial, que San Fernando no tiene un presupuesto suficientemente coherente como para poder... Suficientemente grande, quiero decir, como para poder hacer obras que hoy no están a su alcance, o sea, que tienen que venir de nación o provincia, por eso tenés que tener... gestionar bien, tener buenos contactos, trabajar bien y tener ideas, ideas. Todavía le falta mucho, todavía le falta mucho, hay cosas que... lo que es el tránsito, el estacionamiento, hay cosas que están... que no van al ritmo que tendrían que ir, o sea, yo creo que hay demasiada burocracia y creo que hay cosas que tendrían que ser más cortas. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, hay 17 centros de salud en San Fernando en 24 kilómetros cuadrados, y 17 centros de salud que funcionan mal. O sea, planteábamos nosotros, decir, hacer un reordenamiento de los 17 centros de salud y transformarlo en la mitad, o en 7 o en 8. Que vaya menos porque funcionan bien. Cualquier persona va a estar a menos de 10 cuadras, por más que deje en 7 o 8 centros de salud, bien puestos, con el mismo presupuesto. Duplicar la cantidad de médicos, duplicar la cantidad de extensión horaria para atender, tendrían mejor atención, tendrían más personal administrativo para funcionar. Y no tendrías en la esquina de tu casa un lugar que no sirve, porque vas a llevar a tu pie al médico y en realidad no tenés médico. Y así hay otras clases de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que hay que avanzar mucho más en lo que es seguridad, yo creo que hay que reducir las cuadrículas, hay que hacer... Pero eso ya no es cuestión de la Intendente, no es cuestión de la provincia, pero eso ya se congestió, eso ya se congestió. Y se está haciendo, o sea, el tema de la promesa del túnel de 202, que dicen que iba a arrancar ahora en junio, julio, que estaba la licitación. Y eso hace que a veces el Intendente lo deje medio mal parado, porque lo propuso ya en los últimos dos o tres discursos de apertura del Consejo Liberante, había dicho que iba a ser el túnel de 202. Espero que esta se haga, porque si no queda mal parado en esas clases de cosas, se va a parecer a Macri con sus promesas, que prometió 10 kilómetros de subte y no llegó a ser uno. ¿Y seguís apoyando en líneas generales a este gobierno o pensás que ya es hora de un cambio, de que otro hombre podría reemplazar y hacer las cosas mejor? No, nosotros creemos que el hombre para gobernar hoy en este periodo, y yo creo que tendría que ser el último periodo, es Samieiro. ¿Pero por qué digo que tiene que ser Amieiro? Porque no hay otro compañero que haya asomado la cabeza con posibilidades para decir que pueda tener buena gestión, pueda tener... O sea, no veo hoy ninguno preparado para gobernar San Fernando y para continuar con el modelo que tiene de nacional y provincial. El planteo está en que creemos que llega un momento que el intendente tendría que cambiar algo. O sea, porque el problema está en lo siguiente, cuando vos te acostumbras a un sistema de gobierno y crees que estás haciendo bien las cosas. Y el problema que a veces tenés es que vos tenés a tu propio equipo, el equipo sin renovar, o sea, es el mismo equipo que tenés sin renovar, y llega un momento que te puede ir al descenso. O sea, el problema es ese, o sea, que seguís armando una alta similar, seguís poniendo, seguís teniendo los mismos, y Amieiro, cogemos uno que sacó el veintipico por ciento de los votos en la elección anterior. O sea, si sacó la elección anterior, el veintipico por ciento de los votos, y hoy no cambia nada, o sea, no sé, espero que le vaya bien, y vamos a apoyarlo para que le vaya bien y sea el intendente de San Fernando por cuatro años más. Pero... Pero entendés que hay un desgaste, digamos. Para mí hay un desgaste y hay una tosudez en no cambiar, hay una tosudez en no cambiar. O sea, cuando vos seguís con la misma receta, llega un momento que Arriba sigue con la misma receta durante cuatro años y se fue al descenso, el intendente está jugando con fuego, en la elección anterior no perdió porque hubo la tosudez o la estupidez, hablando mal y pronto, de Andriotti y Estanciero en no juntarse. O sea, porque todos querían ser uno. Y esa es la miseria personal que tienen muchas personas, ¿no es cierto? Como yo soy el uno, yo soy el uno, yo voy a ganar, y perdieron los dos. O sea, pero el que ganó, representaba el 24% de la gente en San Fernando. Y ganó gracias a esa división. Y ganó esa división. Y vive y reinará, pero ¿cuándo es usted a...? ¿A quién terminó de representar al final? No hay balotaje en las intendencias, que tendría que haberla. Para mí tendría que haberla porque estás gobernando con muy poca intención de voto, con muy poca gente que te quiere. O sea, tenés más gente que no te quiere que la que te quiere. O sea, por eso yo creo que tendría que haber un balotaje en las intendencias cuando las diferencias son tan exiguas, ¿no? No hay balotaje en las intendencias.